El Férico que ahora va a terminar reventando finalmente del fondo Rossi la saca corta, se ve en el Nacional, recupera la pelota por Alfonso 3 a 3 a que la toca finalmente para Vega, está solo, tira Vega ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Y podía llegar nomás la ley del ex y la cumple Gonzalo Vega En una mala salida de Rentistas, recupera el valor El equipo tricolor y estaba habilitado solo por el sector izquierdo Gonzalo Vega para fusilar a Nicolás Rossi en el medio del arco Con mucha fuerza el remate del ex hombre del bicho colorado Para marcar cuando estamos llegando casi a los 12 minutos de la primera parte La apertura del score, Nacional más líder que nunca Rentistas 0, el bolso 1 Uno de los candidatos a cumplir la ley del ex aparece Gonzalo Vega El primero del bolso ¡Golazo de Autojuntas! Sabemos de Juntas Regalos que son imposibles de desperdiciar Lo agarró de brazos abiertos Ese regalo del golero Rossi, Alfonso Treza Asistió a Vega Y este le rompeó el arco a su ex compañero Rossi Para aplicar la inexorable ley del ex Vega dice que en 11 del primer tiempo Gana el visitante, gana el líder, gana el Nacional 1 a 0 frente a Rentistas Ahora la pelota va a ser nuevamente por parte del conjunto de Rentistas Va tocando el numerado con el 12 Estamos hablando que viene saliendo el futbolista Parada, parada que viene para Agustín Aquí es Agustín Acosta que va tocando la pelota para Villar Villar que viene para Duarte Último minuto de esta primera parte Viene jugando Duarte el esférico Tocándola para Andrés Rodales Reglamentariamente estamos en el minuto 44 Aquí en el complejo Rentistas Primera parte Llueve ahora fuerte Pero en forma de llovizna Bastante intensa Moviendo el balón está Acosta Acosta para Pérez Tres cuartos de cancha Por aquí está el ataque de Rentistas Sector izquierdo de la misma Por tribuna de enfrente La viene jugando Jim Morrison Varela Jim Morrison que viene para Chiqui Villar Que va a la fuera Tiro Chiqui ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! ¡Azo! De Rentistas El Chiqui Villar Y en una jornada Donde los ex empiezan a hacer daño Y no es porque te mandan un WhatsApp Es porque te la mandan al fondo del arco El Chiqui Villar Hizo una jugada de lujo Realmente culminando Un ataque de Rentistas Para el segmento izquierdo La pisó y la terminó colocando En el posto derecho de Martín Rodríguez Gol psicológico En la hora del primer tiempo Para que Rentistas ponga la igualdad a uno El Chiqui Villar Y otro capítulo de la ley del ex En la lluviosa tarde del complejo ¡Golazo! De autojuntas Sabemos de juntas Póngale tiza que es de Villar Díaz Golazo De el coloniense Emiliano Villar Cumpliendo nuevamente Con la inexorable ley del ex Cuando se apagaba el primer tiempo Buena jugada personal del 18 Se acomodó y sacó latigazo rasante A pesar de la estirada Nada pudo hacer Martín Rodríguez Y en 45 de la primera parte Rentistas Pone todo como al principio Ahora igual en pero a uno Nacional y Rentistas Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 1330 AM El Chiqui Villar Mi El Chiqui Villar